Cuando viene la aurora pintada de arrebol Vienen los isalqueños con su cacas, leal de capal Traen una esperanza dentro del corazón Mientras la tarde avanza con los acordes de este fregón Mis perros de miel que son los oros del forestal Comprélos luego que se me van a pasar De maduritos que están Música Cuando viene la aurora pintada de arrebol Vienen los isalqueños con su cacas, leal de capal Traen una esperanza dentro del corazón Mientras la tarde avanza con los acordes de este fregón Música Mis perros de miel que son los oros del forestal Comprélos luego que se me van a pasar De maduritos que están Música 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 Música